Radio Reloj significa levantarse informado todos los días, ¿no? Yo lo tengo más por tradición familiar. Mis abuelas tenían cada una en su cocina un radio y se levantaban con Radio Reloj. Y ahora ya después de la vida laboral yo me despierto todas las mañanas a las 6 de la mañana con Radio Reloj y ya ahí haciendo igual las cosas para prepararme para el trabajo voy también informándome y oyendo todas las noticias nacionales, internacionales, el tiempo también. Siempre oigo esa parte del tiempo. Incluso para veces cuando uno, los que tienen que hacer guardia estar hasta tarde, Radio Reloj es una emisora que está acompañándote. Es una voz agradable, informativa, que puedes escuchar, apoyarte en ella, que te da compañía como tal, además de decirte la hora y mantenerte al tanto de cómo va el avance del tiempo de manera general. Pero su utilidad es innegable. Tengo como anécdota interesante que, sobre todo en la época que era más pequeña, que iba a la escuela, me era bien interesante porque siempre que llegamos a la escuela nos preguntaban a la hora del matutino las últimas noticias, si estábamos actualizados y antes de salir de la casa siempre mi papá nos levantaba y nos hacía escuchar Radio Reloj que era lo que teníamos de fondo en la casa. Y me era importante, uno, por el parte del tiempo, que siempre sabíamos, bueno, cómo está el tiempo y además las noticias, la prontitud de la noticia, la síntesis. Entonces tengo ese recuerdo de llegar a la escuela y que en el matutino nos dijeran, bueno, las noticias. Y yo, profe, yo, porque escuchamos en Radio Reloj todo bien así resumido, todo bien explícito. Entonces me fue bien importante. De hecho, actualmente en mi casa se escucha mucho Radio Reloj y los niños que están en la primaria también es una forma que tienen de estar actualizados y lo agradecen. Cuando estoy los fines de semana, que no pensé que pudiera dedicarse también a ese tipo de información. Tiene curiosidades los fines de semana, recetas de cocina, otro tipo de información que puede ser interesante y útil para las amas de casa y los que los escuchan en general. Me imagino que sea bastante sacrificado ese trabajo. Al menos en mi caso, yo disfruto y me emociono cada 13 de marzo cuando se transmite en todos los sucesos de la toma de Radio Reloj por José Antonio Echeverría. Me traen dulces recuerdos de toda mi infancia y siempre he reconocido el alto nivel de todos sus locutores. Un nivel de excelencia en la locución. A ver, Radio Reloj para mí fue por muchos años, sobre todo en mi vida estudiantil y en los primeros años del trabajo también, la manera de despertarme. Y escuchaba Radio Reloj para tener noticias frescas por la mañana y Radio Reloj me acompañaba mientras estaba uno levantándose, aseándose, tomando el café, tomando el desayuno. Entonces, eso fue mucho tiempo así. Y yo felicitar a los trabajadores de Radio Reloj, 75 años dando noticias. Las 24 horas del día, se puede decir muy rápido, pero es algo grandioso. Además, no han parado en pandemia, no paran en ciclones, son los que están día y noche dando las noticias. Yo creo que nada, muchas felicitaciones y trabajo asombroso y admirable. A ver, Radio Reloj Gracias.